¿Te imaginas crear un juego, gastar 140 millones de dólares en él, contratar al mismísimo Will Smith para que lo promocione y que al final te salga este mojón? Esta es la historia de Undown, un ambicioso juego creado por Tencent Games, que no solo contaba con un millonario presupuesto, sino además con 300 desarrolladores a cargo del proyecto, para un título que a día de hoy está más muerto que el juego de Dallas Review. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Cómo es que una de las empresas más exitosas con un presupuesto tan alto haya creado semejante basura? Pues esto y mucho más lo vamos a ver en este video, así que prepárate mi compita, coge tu coquita, porque aquí hay mucho que contar. Pero antes, vámonos a la guerra naval. World of Warship. ¿Quieres un juego gratis disponible para todas las plataformas? ¿Quieres unos graficazos de última generación? Pues esto y mucho más lo encuentras en este juego. En World of Warship tomamos el control total de un barco, que con una artillería bastante potente, tendremos que destrozar a los demás jugadores, en búsqueda de ganar la guerra. Me gusta porque este juego, mediante unos gráficos realistas y con unos mapas con distintos eventos climáticos, logra crear ese ambiente oscuro. Y lo mejor es que cada mes se están agregando nuevo contenido. Siempre vas a tener nuevos barcos, nuevas naciones e incluso también nuevas clases. Es un título que lo están actualizando constantemente y oye, está bastante bien. Así que mi hermano, descárgalo ya con el link que te voy a dejar acá abajo en la descripción. Durante el registro, utiliza el código BRAVO, ya que con él vas a recibir gratis 500 doblones, 1.5 millones de créditos, 7 días de cuenta premium y también una nave. De hecho esto, muchas gracias a World of Warship por patrocinar este video y ahora sí, empezamos. Undawn es un juego que yo conocí por primera vez cuando apenas fue anunciado, es decir, en el año 2021. Pensé en hacerle un video en su momento porque yo, sobre todo antes, era bastante optimista con los nuevos lanzamientos. Pero cuando vi que era un juego que iba a ser lanzado tanto en PC como en móviles, ya me dio muy mala espina. Y yo sé que hay buenos juegos para ambas plataformas. Está por ejemplo Genshin Impact, tenemos también Apoop e incluso vi que hace poco también salió Warzone. Pero seamos realistas, son contados los juegos buenos que hay para PC y para móviles. La mayoría de las empresas lo que hacen es coger la versión de celular y subir la Steam, que esto es la peor cagada que pueden hacer. Y más adelante van a entender el por qué. Pero bueno, este juego empieza con una cinemática que por alguna razón está en 720p. El video de la promo con Will Smith está en 4K, pero las cinemáticas dentro del juego están grabadas con un Alcatel. Después de esta cinemática tienes que crear a tu personaje, que aquí diría yo que es lo único que han hecho bien. Hay bastante detalle en la personalización, puedes modificar lo que tú quieras. La cara, el cuerpo, la ropa, absolutamente todo. Creas tu personaje, te muestran otra cinemática. En esta estamos conduciendo en medio de la carretera. Cuando de la nada se nos prende el carro en llamas. Como este está destruido, tenemos que salir del auto. Nos bajamos y nos caen 3 choros a pegarnos con un bate. Cuando nos iban a deletear, llega una horda de zombies. Aquí tenemos el momento perfecto para huir, así que nuestro personaje se trepa a un carro y como no le queda de otra, se lanza al mar. Y con esto ya estamos dentro del mundo, en el que no estás ni un minuto y ya te encuentras con uno de los mayores problemas. Este efectivamente es un juego de celular subido a Steam. ¿Cómo te das cuenta de esto? Pues muy sencillo, por los controles. Los 300 monos que desarrollaron un down, se les olvidó que jugar en un celular no es lo mismo que jugar en una PC. Aquí no existen los controles táctiles. Todo lo haces o con el mouse o con el teclado. En vez de ellos adaptar los controles a PC, ellos decidieron no solo dejar los 700 iconos que hay en la pantalla, sino además darle una tecla que simule en este caso tu dedo, lo que es el panel táctil. Con la tecla Alt activas algo llamado el modo interactivo, en el que puedes ver el puntero del mouse y usarlo para acceder a todos los controles que hay en la pantalla. Tú en este juego, para recargar un arma, tienes que primero aplastar la tecla Alt para que te salga el mouse, luego seleccionar la munición, luego aplastar otra vez Alt para poder apuntar, porque si no, no puedes mover la cámara ya que tienes ahí el puntero estorbando, y ahí sí ya puedes matar zombies, apuntar, disparar y todo eso. O sea, mientras yo hago toda esta huevada, ya me mataron unas 50 veces. Y yo aquí me pregunto, ¿cómo chucha tú subes un juego así, en ese estado, a Steam? ¿Cómo pretendes que alguien disfrute jugando si tan solo para recargar tienes que hacer semejante mierda? Yo después de ver esto no te voy a negar que me dio ganas de desinstalar el juego, pero seguí probándolo. Dije, quizás las mecánicas, el mundo o la historia puede que sea buena, y ya te voy avisando que no. La historia es igual o más horrible que los controles, y eso ya es bastante difícil. La historia de este juego está contada mediante cinemáticas en 240p, y también te cuentan la historia mediante diálogos, mediante algunos NPCs que por algún motivo que desconocemos, algunos cuando te hablan mueven la boca, otros no. Sinceramente tampoco es que le presté demasiada atención a la historia, porque este es otro de los fallos, entre comillas, que tiene. Que hay demasiado texto y demasiadas cinemáticas, pero cuando digo demasiado es demasiado. Hay veces que te hacen hablar tres veces seguidas con el mismo cojudo. Y yo digo, no, yo digo, no es más fácil que te diga todo en el mismo diálogo una persona, y no tener que estar hablando con uno, luego parar de hablar, luego tener que hablarle otra vez, y así sucesivamente, es que no tiene ningún tipo de sentido. Hay una cinemática del juego que me pareció algo espectacular. Se supone que este es un survival posapocalíptico, como los 50 juegos que ya hay en Steam. Por eso en este caso te lo venden con Will Smith, con el que protagonizó una gran película como lo es Soy Leyenda. Se supone que en un mundo al borde de la decadencia, debería haber muerte, tristeza y todas esas cosas. Pero aquí primero te mandan a aniquilar zombies, y luego, de una forma muy random, te ponen una cinemática de alguien cantando. Como si tú estuvieras en High School Musical, como si esta huevada fuera un musical. Y esto, sumado a cómo se ve el juego, le quita toda la seriedad y realismo que tenía el juego. Que realmente no tenía nada, pero bueno, lo poco que tenía, ya se le fue. Con esto también me di cuenta de que no había un concepto claro. Esta gente no sabía a qué público dirigirse. No solo con la historia, sino también con sus mecánicas. Este juego tiene todas las mecánicas que puedes imaginarte de un videojuego. Hay construcción, hay obtención de recursos, hay crafteos, hay vehículos, personalización de armas, mazmorras, puedes hasta cagar en el juego. Y aunque esto a priori parezca bueno, realmente es algo malo. Es algo que hace que muchos juegos fracasen. Tratan de abarcar 50 cosas y no hacen ni una bien. Este juego al intentar tener absolutamente todo, pierde identidad y pierde personalidad. Hay veces que parece un juego de zombies, hay veces que parece un survival, y otras veces parece que estás jugando a los sims. En vez de desarrollar 10 mecánicas bien hechas, con buen nivel de detalle y profundidad, decidieron crear 400 y todas hacerlas como el culo. Y con lo que confirmé esto fue con el sistema de mascotas que tiene este juego. Tú aquí en una misión puedes adoptar ya sea un perro o un gato. El gato cuando lo acaricias, la verdad que se ve bastante real, no solo en cuanto a gráficos, sino también está muy bien animado. Pero es adoptarlo, y al cabrón le da una parálisis en las patas. Al parecer los desarrolladores solo animan en cinemáticas y en trailers. Ya luego en game, que el gato vea como chucha camina. Todas, todas las mecánicas son así, todas tienen errores, y todas están mal hechas. No hay una que se salve. Incluso también las mismas misiones. Las misiones no es que tengan errores, pero sí que te ponen a reflexionar. Te ponen a cuestionarte de, ¿a qué clase de jugadores se querían dirigir? Si a niños, a jóvenes, o a monos. Porque en las misiones te tratan como si tú fueras un tarado. Te marcan a dónde tienes que ir, con quién tienes que hablar, y qué tienes que hacer. Y no es que te manden a hacer cosas muy difíciles, ni nada complicado. La mayoría de las misiones se resume en matar zombies, hablar con NPCs, o son tutoriales. Que por cierto, ahorita me acabo de acordar que hay una misión donde te tienes que tomar una foto y bailar. ¿En serio me lo estás contando? ¿Qué misión de mierda es esto? Y lo peor que, realmente necesito una guía para tomar una foto y bailar. ¿En serio? Yo no sé si el juego piensa que tú tienes la inteligencia de los zombies que hay en este juego. Porque sí, los enemigos que hay aquí son unos retrasados. La dificultad es nula, y te enfrentes con quien te enfrentes, da igual, todo es muy sencillo. Que quizás también cabe recalcar que es sencillo porque lo estoy jugando desde la PC. Quizás en móviles sea más complicado porque es un poco más incómodo. Pero es a lo que voy. El fracaso de este juego, no solo es porque no esté adaptado a PC, sino también por cómo es el propio juego. Si Undawn tuviera buenos controles, seguiría diciendo que es un asco, porque lo es la historia, las misiones, las mecánicas, todo es una basura. Yo no me explico cómo con un presupuesto de 140 millones de dólares, misma cantidad de dinero que costó, por ejemplo, The Witcher 3. Es más, The Witcher 3 costó hasta menos. No hayan logrado hacer ni siquiera un juego funcional, porque Undawn no es solo malo, sino que además está plagado de bugs. Cómo un juego que salió hace ya más de un año sigue teniendo errores. Es que me acabo de dar cuenta que desde que salió ni siquiera lo han actualizado. Desde junio de 2023 sigue exactamente igual. Y el juego es un fracaso no porque lo diga yo, ni porque lo hice en los medios, ni por la cantidad de jugadores activos que tiene, sino por los números que genera. Desde su lanzamiento, el juego ha generado 280 mil dólares, es decir, un 2% de lo que invirtió. Para recuperar la inversión seguramente la ha de tomar, no sé, unos 40 años. La única persona que ganó dinero con esta huevada fue Will Smith, un genio de los negocios. Dios sabrá cuánto le habrán pagado a este hombre, porque de verdad creo que la mayoría del presupuesto se fue en pagarla a él y en pagar la producción de los trailers, porque si no, no sé a dónde se fue toda la plata. El juego no luce como un título de 140 millones de dólares. Ese es el presupuesto que se le da a un triple A. No entiendo, quizás en marketing, publicidad, en alguna huevada así se fue el dinero, pero no lo sé. No, no me cuadra. Y antes de que me digan, pero Zedman es un juego gratis, no hay que criticarlo, hermano, que sea gratis no significa que sea bueno ni que sea incriticable. El juego está plagado de microtransacciones. Ellos querían recuperar su dinero y está muy bien, está perfecto, pero la mejor forma de hacerlo es haciendo un juego al menos decente, al menos que funcione. Nadie va a gastar plata en algo que está muerto y peor si es gratis. Pero bueno, la moraleja es nunca subas un juego de celular a Steam y menos si tiene gatos y peor aún si hay musicales. Y dicho esto ya, me la saco mi hermanito. No, 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 no.